Bajo una avioneta se está Allá por guarda la cara Iba a llevar las apuestas De la carrera famada Un hombre le dijo al chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto bañe el canelo Me voy a ver a mi prieta Vente carreras invicto Según su récord de lista ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero Guerras, asmarines y guerras Busquís y nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle limo al canelo El machete o el tijano Se ocupa billete verde Mi cuadra está enamorado Vengan a verme si quieren Amigos, servando caro Quieren correr al tejano De dólares traiga pa' acá Porque nosotros no piamos Con ofre ya no te cuida Ni el chapo su compañero Tal vez les hiciste daño Por darles tanto dinero Ya llegando a Navojoa Yo reto a José Ramírez Amén a los Valenzuela Hoy que la racha me sigue Que tal señores lagunes No cuiden tanto el dinero Guerras, asmarines y guerras Busquís y nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle limo al canelo Con ofre le digo al chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto bañe el canelo Me voy a ver a mi prieta Veinte carreras invictos Según su récord de lista Como un frilapo del aire Que el canelo de las pistas ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero Guerras, asmarines y guerras